Hola, hola, ¿qué tal? Telespectadores de Barça TV, saludos a todos y a todas. Acaba de comenzar en Tarragona este partido correspondiente a la décimo tercera jornada. Y finalmente saca en corto Sardá. Balón que recupera de nuevo Víctor Valverdad, que bien aguanta el balón entre tres. Finalmente fuerza la falta. Igual se ha llevado ahí algún golpe. Algunos golpes. Y ahí, ojo a la contra. Balón de nuevo a la banda para García. Carga la pierna García, el chut. Muy flojito de García después de Laio. Ahí el recorte es bueno. Pero chuta con el interior de su pie izquierdo. Ahora la falta clara por parte de Arnau Casas, que además ve tarjeta amarilla. Un problema serio. Ahí ese agarrón. Tarjeta amarilla, por tanto, sin discusión para Arnau Casas. Todo el Barça defendiendo. Lanzamiento de Aspa, acción de estrategia. Toca Paul. No llega Leonel. El remate, fuera. Otra buena llegada del Nastic en esa acción. Balón parado. Ahí ha tocado el lateral derecho Paul. No ha llegado Leonel. De poco o nada ha servido esa jugada. Otra vez Gerard. Alastuay. Conexión muy buena ahí en banda izquierda. Alastuay que chuta. Se va de nuevo a córner el balón. Rebotó creo que hasta en dos jugadores del Nastic. Qué zurda que tiene. Buen envío de Rafuz. Qué buen control de Sardá. Progresa muy bien Gerard. Venga la tercera va la vencida Gerard. Buscando a Bárbara. El remate que no se produce de Sardá. Sí, gol. Gol. Marca el pichichi. Marca Sardá. Cómo la engancha, niño. Con ese pie derecho. Y después de la inésima acción brutal por banda de Gerard González. De Giuseppe Sardá. Para mandar el cuero al fondo de la red. Vemos ahí. No llega en primera instancia Víctor Bárbara. Y fijaros cómo la engancha. Buf, qué zapatazo. Qué zapatazo del once barcelonista. Para mandar el cuero al fondo de la red. Cómo la ha enganchado, cómo se ha llenado la bota de balón. Tirando el cuerpo hacia delante para que el balón no se le vaya arriba. Y qué bien de nuevo, ¿eh? Gerard González. Subiendo enorme. El cinco del Barça desde la banda izquierda o por la banda izquierda. Y Giuseppe Sardá los veinticinco. Buen balón para Víctor Barberá. Barberá para el segundo. La parada enorme de Alex. Colocado, sí, pero flojito. Ahí podría haber intentado una vaselina. Estaba ligeramente adelantado el portero que luego ha vuelto a cubrir el marco. Combinando nuevo con Alex Garrido. Alastuey, qué buen control orientado de Alastuey. Otra vez cambio hacia la banda donde está siempre ahí enorme. Gerard González en el mano. La falta clara. Falta clara por parte de Paul. Del área de Castillo y la portería del juvenil. Y Biel Vicenç en la frontal. Lanzamiento. Gol. Pelayo. Gol, 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 gol de Pelayo. Se anticipa enorme a los dos centrales. Y peina lo justo para mandar el cuero a media altura. El palo largo de la portería. Marca Pelayo. Ahí, pam. Toca lo justo el asturiano. Para mandar el cuero al fondo de la red de la portería del Nastic. Desde la frontal del área. Chica aproximadamente. Marca Pelayo. Marca el asturiano. Nastic 0, Barça 2. El envío de Alex Garrido. Y qué bien Pelayo. Qué satisfacción la del asturiano que recibe ahí las collejas de Alex Garrido. Minuto 35. De nuevo. 35 minutos. De esta primera parte. Juega Alastuay para Fuentes. Todavía Fuentes. Se va de dos Fuentes. Gol. Gol. David Fuentes al palo corto. Qué jugada tan extraordinaria de nuestros siete. Y David Fuentes dos minutos después. Qué barbaridad de gol. El tanto fijaros dónde arranca. Es perseguido ahí por Calleja. Se va de Calleja. Se va también de Fernández. Y al palo corto. Donde no espera el portero. Qué gran gol de David Fuentes. De uno. Ahí de dos. Aguanta la taras cada y el posible penalti con el empeine. Con el empeine. Pie izquierdo también. El cuerpo hacia adelante para que el balón no se le vaya arriba. Qué grandísimo. El tanto de David Fuentes. Minuto 38. Perdón. Minuto 36. 37. Pues 37. Ya acertaremos. Puntapié al balón largo de Pelayo. El pase es magnífico. Sardá. Sardá. Barberá. ¿Para dónde el portero? Otra vez Barberá. No. Corner. Qué buen balón que le ha colocado Sardá. Qué bien remarber palo. Víctor Barberá. Ese balón iba a la escuadra. Ahí, pam, de primera. Porque estaba colocado ahí el portero al primer palo. Normalmente el portero se lleva finalmente el balón. El propio Sardá. Le dobla bien Gerard. Recibe Gerard a la carrera Gerard. Llega Gerard. La caída, la falta. Y eso también ha de ser tarjeta amarilla. En efecto, tarjeta amarilla precisamente para Ramírez. Ahí le engancha. Magnífica la imagen que nos están ofreciendo nuestros compañeros. Para la incorporación de Aspa. Aspa la pone al corazón del área. El remate. Qué paradón de Arnau Rafuz. Estaba fuera de juego, Lucas. Pero qué paradón de Arnau Rafuz. Espectacular. La jugada de Lucas. En fuera de juego. Y qué mano, eh. La acción está bien validada, eh. Qué consta. Y balón que se queda. Leis Garrido la pone con el exterior. A la carrera para Fermín. Fermín con Nil. El chute de Fermín. Se le escapa. Saidubá. Gol, 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 gol. Gol de Mohamed Saidubá. Minuto 71. Qué bien Fermín. El portero. Falla un poquito del portero. Cómo se cambia. Ahí el portero tiene que rechazar hacia un lado claramente. Y no era una... No era un balón que pudiera parecer que no pudiera bloquear de primera. Lo que no puedes hacer es dejar ese balón ahí muerto. Y Saidubá, desde haber salido al rectángulo del juego, marca minuto 72. El 0-4. Primero. Se la ha encontrado Rafuz, eh. Contraataque de Saidubá. Se va del acoso. De Nil. Línea de fondo. Gol. Fermín. Minuto 82. Del posible 1-4. Qué buena carrera de Saidubá. Qué bien la coloca. La mira. Ve que está ahí Fermín solo. No llega. No llega Jan. Qué buena contra. Y el cuero ahí de Fermín. Arriba. Como mandan los cánones al fondo de la red. Y Fermín que marca el 0-5. En el minuto 83. Juega Biel. De nuevo para Alastuey. Alastuey con Fermín. Allá va Fermín. Saque ese balón Fermín para Garrido. Garrido con Xavi Moreno. Acción individual en el... Cae al suelo. Penalti. No sé si está para afuera o dentro del área. No, no. Dentro. Dentro del área. Penalti. Xavi Moreno. Vamos a ver. Pues si le toca y... El propio Xavi Moreno. El que pide lanzar ese penalti. Lo va a lanzar con la zurda. Alguna cosa le dice. En cualquier caso. Va a patear Moreno con la pierna izquierda. Para intentar lograr el sexto gol. Allá va Moreno. Gol. Bien tirado. Engañando completamente a Alex. Alex que vuela hacia la derecha. El balón a media altura. Fuerte junto. La portería del Nastic. Bien tirado. Ahí engañando completamente al guardameta. 0-6. Se estrena además como futbolista. En esta temporada y en este equipo. Xavi Moreno. Pues mira, parcial de 0-3 en la primera parte. Parcial de momento de 0-3 en la segunda. Ojo que el Barcelona busca el séptimo. Y ahí lo va a tener Fermín. Igual se le da a Saidu. Se le da a Saidu. ¡Va! Gol. No esfera de juego. Es posición correctísima de Saidu. Y qué bien Fermín. Qué bien Fermín. Magnífico criterio. Fijaros como siempre está detrás del balón. Saidu va. El control y abajo la pone. Final del partido en el minuto 90. Saidu va. Acaba de hacer el séptimo. Por tanto, cuatro. Final del partido. Los goles recordemos de Sardá, Pelayo y Fuentes en la primera parte. Y en la segunda el propio Saidu va. También Xavi Moreno desde el punto de penalti. Y otra vez Saidu va. Han sido los autores de los siete goles. Que han marcado los jugadores del equipo que entrena y dirige Oscar López. Buen partido el que habéis visto hoy aquí en vivo en Barça TV y en Barça TV Plus. Telespectadores de Barça TV que acabéis de pasar un feliz fin de semana y un feliz domingo. Adiós.